y bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube nelson ramírez h vamos a ver amiga y amigo del signo de capricornio capricorniana capricorniano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la fuerza la energía la iniciativa y la abundancia con que las cartas vienen hablando para usted amiga y amigo del signo de capricornio el día capricorniana capricorniano si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si usted siente que a su vida hoy le está faltando algo yo le recomiendo que lo que tenga la oportunidad usted haga una consulta personalizada conmigo si quieres hacerte un ritual o quieres hacer algunos rituales para tu casa quieres hacer algún tipo de ceremonia quieren hacer una misa espiritual algo que tú quieras hacer algo relacionado con tu mundo espiritual simplemente realiza una consulta conmigo para ver qué te dicen los ancestros y para ver qué es lo que realmente puedes o debes hacer a nivel espiritual igual que a nivel personal a nivel laboral si tú sientes que en la parte laboral hoy te hace falta algo pero vamos a hacer un árbol ritual para atraer la prosperidad el éxito y la abundancia capricorniana capricorniano mi número de contacto mi número de teléfono es más 1 9 17 98 2 6 3 6 1 más 1 9 17 98 2 6 3 6 1 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas vamos a ver qué dice en la carta del tarot por cierto sígueme a través de mi página de instagram arroba h ramírez meso comenzamos el rey de espada nueve de copas la carta de la muerte la carta del 6 de copas la carta del caballo de copas vamos a ver 6 de copas caballo de copas la carta de la muerte caballo de oro rey de basto reina de copas la carta del emperador la carta de rey de espada ten precaución amiga y amigo del signo de capricornio el día de hoy en la calle no vaya a ser que se te presente una discusión o un problema o una dificultad con algún desconocido hoy amiga y amigo del signo de capricornio te vas a confundir con una dirección vas a sentir que estás yendo para un sitio y resulta que colocas una dirección equivocada hoy amiga y amigo del signo de capricornio estás buscando el teléfono el contacto o la dirección de un viejo amigo de una vieja amiga quieres hablar quieres charlar quieres hacerle algunas preguntas necesitas saber algo y tú sientes que esta persona te puede ayudar a solventar esa situación sientes que no tienes sientes que tienes tiempo que no ves a esta persona pero hoy te vas a tomar la tarea de buscar ese teléfono ese contacto para hablar a través de las redes sociales te vas a enterar de que una amiga de que un amigo hoy está de cumpleaños yo te voy a preguntar algo capricorniana capricorniano tú has tenido algunos dolores en las articulaciones miren la carta de la muerte es una carta que dice dolores musculares dolores en la planta de los pies aquí nace la artritis aquí nacen las las úlceras variposas nacen las varices hay que tener cuidado con las piernas dolores musculares ok también habla de fracturas de caídas y de golpes yo te llegas a caer te llegas a dar un mal golpe aquí hablan las cortaduras cuidado que te resbalas intentas caerte te agarras de algún sitio y te cortas o el dedo o parte de la palma de la mano hoy te va a provocar capricorniana para capricorniano hoy te va a provocar como hacerte unas tortas unos pasapalos unos dulces está así capricorniano como en una etapa como que tú quieres aprender a hacer algo de gastronomía o hacer algo así como de dulces pasapalos pero hoy te va a provocar comerte una torta comerte un helado comerte unos dulces últimamente capricorniana capricorniano no te provoca mucho salir de tu casa no llegas del trabajo llegas de la oficina te metes en tu casa y no te provoca salir no quieres que nadie te moleste últimamente capricornio no te has sentido con un poquito de mal humor como que andas malhumorada malhumorado como que no estás muy muy tranquila te voy a decir algo capricornio si hay algo que no te gusta realizar o hacer si no soportas a una persona si no quieres hacer algo esta carta capricornio me dice a mí que hay una persona que tú sientes que te quiere decir cómo hacer las cosas cómo vestir cómo reír cómo hablar nada le gusta siempre está como con una burla mira lo que dijiste mira lo que hiciste tú no sabes hablar intenta siempre como corregir y tú no le has dicho cuatro cosas porque siempre estás buscando como aprobación como aceptación si una persona no te quiere si una persona no te valora porque no tienes un carácter fuerte capricornio pero como esta persona te la ha dejado monta con esta persona ha dejado que digas y haga cosas que a otras personas tú no le aceptas no permitas que nadie abuse de ti amiga y amigo del signo de capricornio la carta del rey de oro hoy vas a salir a un centro comercial a una tienda a realizar algunas compras hoy te veo haciendo compras para la casa hoy te veo también comprando algunos adornos algunos arreglos alguna pintura algo que vas a reparar me parece que estás ahorita en una etapa capricornio donde quieres colocar la época decembrina donde también quieres pintar la casa quieres hacer algunos arreglos me parece que también estás guardando un dinero para enviar porque quieres que dentro de 15 20 días a un mes alguien de tu familia se venga a pasarla contigo me parece que estás guardando ese dinero y se lo vas a enviar para que esa persona venga a visitarte venga a pasar un tiempo de calidad contigo amiga y amigo del signo de capricornio el rey de oro también dice que vas a ir ahora entidad del estado no sé si si es no sé si es porque vas a pagar algunos facturas pendiente no sé si es que vas a visitar a alguien para que te ayude a arreglar unos papeles unos documentos me parece que se extravió algo y por medio de esta persona tú vas a resolver el 8 de espada la carta de la sota de oro y la carta de la sacerdotisa tienes una hija o un hijo que está ahorita con un estado de rebeldía mira capricornio primero estás cuidando y estás pendiente de tu nieta y de tu nieto está observando la relación entre tu hijo y su pareja entre tu hija y su pareja y sientes que las cosas no van muy bien sientes que no están cumpliendo con sus obligaciones hay algo que te llama mucho la atención y tienes como cierto temor de involucrarte y decir las cosas el 8 de espada con la carta de la sota de oro ten mucho cuidado que te vayan a estafar con un dinero tú vas a cancelar un dinero en una clínica o en un sitio para hacerte algo estético no sé si es que te vas a colocar una prótesis mamaria no sé si te va a hacer una dominoplaxia no sé si es que te vas a hacer una liposucción pero algo te vas a hacer y vas a entregarle un dinero a una persona a una a una clínica a un sitio y después te van a salir con que hace falta más dinero o que falta cancelar algo estar muy pendiente de esta situación también el 8 de espada con la carta de la sota de oro cuidado con malgastar dinero tú sabes que para ser sincero el 8 de espada con la carta de la sota de oro y la carta de la sacerdotisa primero que habla de una hija o de un hijo que está trabajando con parte de su cuerpo aquí hay que tener cuidado con una hija o con un hijo que lo vayan a convencer en traficar con drogas en traficar aquí nace el tráfico de estuperfacientes de drogas y de muchas cosas hay que tener cuidado que lo vayan a convencer de que se vaya en un vuelo que se monte un avión que vaya a hacer esto mucho cuidado hay alguien de tu familia capricorniana capricorniano que secuestraron o han intentado secuestrar y esta persona quiere como huir huir del sitio donde se encuentra Capricornio 5 de basto 5 de espada y el haz de espada hay alguien de tu familia que está sufriendo por una enfermedad 5 de espada, haz de copa, haz de espada hay alguien de tu familia que tiene problemas con un tiene problemas con un cam, hay una enfermedad con alguien de tu familia que está dando duro también hay que tener cuidado capricorniana capricorniano con malestar general malestar de salud, algo te está produciendo alergia, algo te está produciendo malestar general así que cuidado con la salud amiga y amigo del signo de Capricornio Capricornio vas a presentar una prueba y vas a tener algunos problemas creo que en lo personal esa prueba no la vas a pasar pero van a pedirte que en uno o dos o tres meses la vuelvas a presentar y ahí si la vas a pasar nuevamente ok la carta del ermitaño esta carta está mandando a que salgas de la monotonía que empiecen a hacer cosas nuevas Capricornio el número de la suerte 05 05 40 nos vemos mañana que Dios te bendiga